Bueno, Camila es una nenita especial, Camila tiene un retraso mental no evolutivo, Camila desde los 5 años que convulsiona, Camila dentro de poco va a cumplir 20 años así como la ven, está hermosa ella, es mi niña, mi chiquita, mi chiquita por ahí le decimos mi bebé, pero ella no es bebé, ya está vieja y a ella no le gusta que le digamos que está vieja y bueno, y ella es Camila, ella es la felicidad nuestra, ella es la alegría de la casa cuando no convulsiona, obviamente, ¿no? Antes del tratamiento que comenzaste vos, cuando contabas por tu cuenta, por investigar, ¿cómo era la vida de Camila? ¿Cómo la afectaban esas convulsiones? Y bueno, ¿cómo afecta una crisis? Hacés un retroceso, con crisis siempre estás limitado a todo, a esto, de poder disfrutar de estos momentos de paseo, de fiestas, de qué sé yo, de compartir con familias, porque en síntesis, muchos de los papás que tenemos un hijo con epilepsia o que convulsione, un hijo especial, muchos de los papás compartimos la misma historia, similar, es cuando te vas quedando solo, cuando te vas quedando solamente con tu entorno, o sea, tus hijos y por ahí tus hermanos, tu familia directa, porque se empiezan a limitar muchas cosas, te empiezan a dejar afuera de muchas cosas, ¿por qué? Porque la chiquita se cae, porque la chiquita por ahí está agresiva, porque la chiquita sí, si convulsiona, se apagó la fiesta, y todo lo que eso significa de molestar al otro, entonces, como que sí, que todo va cambiando. Cuando llega el aceite, ¿qué pasa? El primer aceite, el primer aceite casero, el primer aceite casero, no, fue como una semana, nosotros también como familia de ansiedad, de nervios, de saber cuál era, iba a ser el resultado de esto, pero fue increíble, fue increíble, pasaban los días, pasó una semana, una semana, y fue tan loco esto de decir, este frasquito tan insignificante le puede haber cambiado la vida a mi hija, en una semana nosotros vimos el cambio, el cambio de Camila, y decir, conectada su mirada, su mirada fija, su mirada que nos seguía, interactuaba perfectamente, como es ella en realidad, como es ella, y decía, no, si yo elegí este camino, no lo puedo abandonar, porque si yo estoy viendo este resultado con mi hija, entonces, no, y seguimos, y ahí estamos, y todo lo que se fue presentando, digamos, gracias a Dios, sí, con altos y bajos también, porque vos sabés lo que significa esto de los prejuicios de la gente, luchar contra eso también. Y ocho meses de Camila, y convulsionó a los cinco años, catorce años de diagnóstico, o sea, catorce años peregrinando, cambiando de neurólogo, cambiando de medicina, cambiando de fármaco, los fármacos que tomó ella son los mejores fármacos que hay, lo investigué, busqué, para saber si ella estaba tomando, si había otra cosa mejor de los anticonvulsivos que ella tomaba, y estaban dentro de los siete anticonvulsivos los mejores que ella tomó, todos, entonces ya no, digamos, ya no quedaba más nada para hacer, entonces, ahí fue cuando dije yo, no, mi hija tiene, tiene, ¿cómo, qué tendré que hacer para llegar a esto? Y ahí se fueron abriendo las puertas con esto, con humorante, y yo volví de La Plata con un aceite casero de Julián Lemos, excelente persona, cultivador, solidario, ayuda a una cantidad de gente impresionante, me vine con el primer aceite, no sabés lo que fue eso, la emoción para mí, encontrármelo a Julián en la vereda, en una, digo, en una noche de La Plata fría, era como Jesucristo Julián, porque tenía el pelo largo, con su mochila y su frasco de aceite que me traía. Te noto una mujer muy decidida, averiguó y se la jugó. Y me lancé, me lancé así. Ahora, en ese momento en la que ya le estabas dando aceite, tuviste miedo, tuviste dudas, en algún momento, eso es lo que te decían tus familias, tu propia hija, ¿te incomodó? Me dolió, sentí, sí, sí, la verdad que sí, 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 me dolió el que no puedan entender la lucha de uno. Porque yo siempre decía, mis hijas son las que han vivido con ellas, mis hijas son las que se han desvelado, las que hemos pasado noches enteras con sus bajones, con sus estados de alucinaciones por ahí, con tanta medicación. O sea, solamente nosotros podíamos llegar a entender todo esto. Y sí, me dolía mucho el que me cuestionaba muchas veces. Pero no, fui siendo fuerte, me considero, sí, una mujer, sí, con carácter aparte. Y hasta que pude hacerla entender y darle la información precisa, la información que le tenemos que dar para que entiendan, la real. Y ahí sí, mis compañeros han empezado a entender muchas cosas y a venir a consultarme yo mismo. No, ¿vos qué decís? Mira, no, salió un artículo. Venía una compañera de Córdoba porque tenía a la hija estudiando en Córdoba. No, saqué un artículo en Córdoba allá y te traje el diario. Entonces, esas cosas sí han costado que puedan entender un poco ellos. Pero en esta posición de mi hija, la lucha por mi hija, porque siempre la gente mal interpreta o prejuzga sin haber informándose primero, o porque no le pasa, o porque no han llegado al límite como llegamos nosotros con Camila. Y esas cuestiones que tiene todo esto.